Fernando el Pecoso Castro nació el 11 de febrero de 1949 en la ciudad de Manizales. Como jugador pasó por equipos como el Once Caldas, el Deporte Esquindío, el Deportivo Cali o Independiente Santa Fe. Y ya como director técnico ha destacado en varios equipos. Todo esto es una pequeña introducción para las personas que no conocieran antes al Pecoso Castro. Ahora, como asumo que la mayoría de las personas que están viendo este video ya conocen quién es el Pecoso Castro, pues ya saben que cada vez que se le coloca un micrófono enfrente, hay una muy, pero muy, pero muy alta posibilidad de que ese día se genere polémica. Pero hace unos años, en medio de una rueda de prensa, para muchos se pasó de la raya. Como para muchos otros, simplemente dijo la verdad. El Deportivo Cali en el año 2015 había quedado campeón del torneo Apertura. Mientras que del torneo finalización, el campeón había sido Atlético Nacional. Ya desde el año 2012 se estaba implementando un nuevo formato llamado la Superliga, la cual enfrentaba al campeón del torneo Apertura contra el campeón del torneo finalización. Y aunque no entraremos a hablar más de este torneo, si te interesa conocer la famosa maldición de la Superliga, te dejo acá arriba un video para que vayas a verlo. Continuando con la historia, Deportivo Cali se enfrentaría contra el Atlético Nacional en el partido de ida de la Superliga. Ese partido se disputaría el 23 de enero del 2016. Se acercaba la fecha para el partido de vuelta que parecía casi definido, cuando el pecoso Castro, un día antes de la final, en medio de una rueda de prensa decidió dar algunas declaraciones. Antes de escuchar algunas partes de este audio, tenemos que hacer notar dos cosas. La primera es que para el pecoso Castro el partido había tenido muchas irregularidades, aunque el Deportivo Cali también tenía parte de culpa. Y segundo, para esas épocas, el canal WinSports estaba realizando junto a la Di Mayor la premiación de los mejores en el año 2015. Ceremonia en la cual se entregan premios como el mejor director técnico, el mejor gol, el mejor equipo o el mejor jugador. Y el jugador que fue destacado como el mejor de la temporada 2015 había sido Jimmy Chara, jugador de Atlético Nacional. Esto es muy importante para que puedas entender las declaraciones que vamos a escuchar ahora. ¿Cómo le digo? Yo en tantos años que tengo en este del fútbol, yo sé que esto es un negocio. Mire, WinSport, ¿de quién es? Di Ardila Lule. Di Ardila Lule. El canal RCN. Di Ardila Lule. Atlético Nacional. Di Ardila Lule. Muchachos, digan la verdad. Ustedes, digan la verdad. Digan la verdad. Hubo una premiación. Yo hice un día la primera comunión de mi hijo. A todos los invitados les di el mismo regalo. Y una vez un vecino me invitó a mí a la primera comunión del hijo. A todos los sobrinos de él les dio un regalo. Y a los que no eran familiares les dio un carrito así. Yo no hago eso. Yo no hago eso. Yo soy igual todos los días. Todos los días. Entonces, hoy en día el fútbol me dan mi mala razón. Le doy gracias al señor mala razón. Esto es un negocio. Esto es un negocio. Por eso, el primer club en Colombia que tiene canal propio es Atlético Nacional. Preciado. Dieciocho asistencias. El goleador del fútbol colombiano. No le dieron el premio. Chará. Seis partidos. Y el jugador del campeonato. No. Esto es un negocio y lo entiendo perfectamente bien. Perfectamente bien. Yo vendo empanadas y no puedo pagar propaganda. Decir que las empanadas mías son malas. Tengo que decir que son las mejores. Entonces, en WinSport, en RCN. Van a hablar mal de Atlético Nacional. Esto es un negocio y lo entiendo perfectamente bien. Que esto es un negocio. Y que el primer club en Colombia que tiene canal propio de televisión es Atlético Nacional. Y eso no es malo. Eso no es malo. Pero el pecoso Castro no solamente trataría de desahogarse contra Atlético Nacional, contra WinSports, contra RCN o contra la corporación Ardira Lule. Después de esta cátedra, un periodista lo interrumpió para preguntarle por las declaraciones que había hecho Carlos Antonio Vélez, integrante del programa llamado Planeta Fútbol, que se transmite en horas de la mañana por la cadena radial de Antena 2. Según hablaba el periodista, Carlos Antonio Vélez había afirmado que en el Deportivo Cali, durante su gestión, muchos de los jugadores estaban pensando o ya habían tomado la decisión de renunciar de manera masiva. A lo cual, como dice en el audio, el pecoso Castro dijo que era totalmente falso. Pero no solamente se remitió a eso, quiso hablar directamente del periodista. Y Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Yo sé dónde nació Carlos Antonio Vélez en Manizales. Carlos Antonio Vélez tiene la misma edad mía. Nació en un barrio pobre. Entonces, tranquilo. De gente decente y de todo. Pero que tenga en cuenta una cosa. Que a él nadie lo quiere en Manizales. Nadie lo quiere en Manizales. Y él conmigo la agarró toda la vida, porque no le salgo a las 8, a las 6 de la mañana, porque no le salgo a las 5 de la mañana, a las 5 y media de todo. Y nunca quise volver a saber nada de este señor. Nunca, nunca, nunca. Para este momento, en la rueda de prensa, el pecoso Castro quiso parar un segundo para hacer la siguiente advertencia. Para que él lo sepa, en este momento, Fernando Castro tiene miedo, tiene miedo de ir a una cárcel o que me maten. Por esa mano de sinvergüenzas que dicen mentiras y mentiras y mentiras. Algún día, algún día, por mis hijos, me lo voy a encontrar a él y otros dos o tres. Me los voy a encontrar. Y tengo miedo. Y eso lo saben mis hijos y mis hermanos y mi esposa. Que tengo miedo por esa maldad y esa cochinada que hablan en la mañana. Cochinada, porque para mí es una cochinada. Es una biel mentira. Aquí no ha pasado nada. Con los muchachos no pasa nada. Aquí no pasa nada. Quieren. Tienen el canal. Tienen todo. Quieren acabar con el cable. ¿Y sabe por qué? Porque ya salió el presidente también a reclamar. Pues están diciendo cosas del presidente que no es el presidente. Una persona de la edad que no se mete con nadie. Que es un profesional. Que es un señor. Que lo único que ha hecho es que no le cobra un peso al Deportivo Cali por su presidencia. Bien. Su indignación y sus fuertes declaraciones sin ningún tipo de censura. La quiso terminar advirtiéndole a todos los que estaban difamando al Deportivo Cali y a su persona. Que Dios es grande. Y Dios no se iba a quedar con nada. Que cualquiera de los periodistas que estaba en ese momento en la rueda de prensa se iba a acordar de él. Y Dios los iba a terminar castigando a todos los que estaban hablando mal del Deportivo Cali. Para algunos es un señor sin escrúpulos. Mientras que para otros es el único que no ha tenido pelos en la lengua para decir lo que verdaderamente piensa y lo que verdaderamente pasa. Estar de acuerdo con él o no en cada una de sus declaraciones es un tema que claramente entraría en debate. Y ya para terminar con esta rueda de prensa, el pecoso Castro decidió asumir su posición y recalcar lo que había dicho al iniciar la rueda de prensa. Y algún día conversaré, ojalá me hieran la cara algún día, esos dos señores de Bogotá. Ojalá algún día me lo hieran. Ojalá me lo hieran. Pero nunca pases. Quieren acabar con el Deportivo Cali. Quieren acabar. Lo quieren... Vuelvo y les repito. El fútbol es un negocio. 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 ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Un canal. Todo parte económica sin problema. Puede tener 40 jugadores, Atlético Nacional. Es de Ardila Lulia, Atlético Nacional. El canal es Win Sports de Atlético Nacional. RCM es de Atlético Nacional. ¿Eso es malo? No es malo. No es malo. Pero tengo una gran ventaja. El técnico que te vaya no tiene ningún problema para trabajar. Siempre estará bien visto y salvado. Bien visto y salvado. Yo no sé. Allá la conciencia de ellos. Allá la conciencia de ellos. Y si me quieres escribir cualquier sugerencia para un próximo video, comentario o simplemente me quieres saludar, escríbeme que siempre te contesto. No siendo más por este tercer capítulo del Anecdotario, te recuerdo que mi nombre es Juan Camilo y nos vemos mañana en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!